Andas por las calles sin saber a dónde vas Buscas la mirada que te haga despertar Vives en un sueño sin principio ni final Nadie quiere tu amor, tu amistad Llevas en las manos un camino por andar Una vida nueva no la dejes escapar Deja que los años te acaricien al pasar Como el viento camino del mar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Abres la ventana de tu amor de par en par Ves como la gente pasa casi sin mirar Tantas noches frías has dormido en soledad Como leña sin fuego ni hogar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir